La comunidad mexicana en Miami celebró con comida típica y música de mariachi la fiesta del grito que conmemora el 208 aniversario de la independencia de México. El gimnasio Theodore R. Gibson del Miami-Dade College de Kendall luce adornado con papel picado tricolor para recibir a cientos de mexicanos y diplomáticos acreditados en el festejo organizado por el Consulado General de México en Miami. Una docena de restaurantes con comida típica mexicana sirvieron desde tacos hasta tradicionales bebidas que hicieron las delicias de los asistentes. La colorida celebración contó además con bailarines tradicionales y juegos, así como la música del mariachi de los niños de la Academia Mexicana de Homestad y las notas del son jarocho del grupo amigal. El festejo, que fue suspendido el año pasado por la devastación tras el paso del huracán Irma, rindió en esta ocasión un homenaje a la doctora educadora cubanoamericana Margarita Pincos de la Junta Escolar de Palm Beach con el premio Otil, que es el mayor reconocimiento que hace el gobierno de México a un extranjero por su labor en empoderar a la comunidad inmigrante. El cónsul Saavedra encabezó la ceremonia del tradicional grito de dolores en punto de las 20-30 horas locales. Las notas del himno nacional mexicano retumbaron en el auditorio y Saavedra arengó a la comunidad al grito de Viva México, en remembranza de la gesta independentista que encabezó el cura Miguel Hidalgo hace 208 años. Con información de Pablo Tonini, corresponsal en Miami, Notimex.